En los días internacionales, tras dos años y ocho meses en el cargo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso bajo señalamiento de recepción de sobornos cuando era gobernador regional. Los detalles con María Esther Ordóñez. El presidente peruano, Martín Vizcarra, quien estaba completando el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, fue destituido en horas de la noche de este lunes por incapacidad moral. La llamada moción de vacancia alcanzó los 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Fue decidido el fin del periodo del mandatario. La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014. Y este martes ya fue juramentado el nuevo mandatario. Han votado a favor 105 congresistas en contra, 19 abstenciones, 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república. Se levanta la sesión. Algunos líderes políticos del país calificaron lo sucedido como un golpe de Estado y en redes sociales se plasmó el descontento con la viralización del artículo 46 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Esto generó que se registraran caserolazos en diferentes partes del país. Vizcarra fue reemplazado por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ya que la vicepresidenta, Mercedes Arauz, quien debía sucederle, renunció en mayo pasado. Vizcarra niega las acusaciones en su contra y dice ser inocente de los señalamientos. María Esther Ordóñez, Acción 10.